Muchas gracias a todos. De nuevo, mil gracias. Gracias por su paciencia, por su serenidad, por su cuidado, por seguir las instrucciones, por cumplirlas. Todo va a salir bien. No se preocupen. Todo va a salir bien. Son muchas cosas nuevas. A muchas cosas nos tendremos que adaptar. Ustedes en su casa, nosotros en nuestro trabajo. Pero todo va a salir bien. No se preocupen. Toda familia en Bogotá, especialmente las más vulnerables, las que viven del día a día, van a tener techo. Van a tener comida. Y todos los que vivimos en Bogotá, no importa el estrato, no vamos a pagar servicios públicos entre el 20 de marzo y el 20 de abril. Nos vamos a cuidar. Vamos a aprender. Mucha tolerancia en casa. Vamos a tener que compartir mucho tiempo juntos. Pero todo va a salir bien. Muchas gracias.